¡Suscríbete! 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 ¡Hay un enfermero aquí! ¡Se me acabaron! ¡Tiene un enfermero aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Hombre, aquí en la esquina! ¡Se me acabaron! ¡Hombre, aquí en la esquina! ¡Mierda! ¡Hombre, aquí en la esquina! ¡Armas rotadas! ¡Mierda! ¡Hombre, arriba! ¡Hombre, aquí en la esquina! ¡Está alcanzado! ¡Mierda! ¡Hombre, ahí en la esquina! ¡Lue bol profesor! ¡Hombre, ahí en la esquina! ¡Armas rotadas! ¡Life! ¡Hombre, unosoros! ¡Armas rotadas! ¡Que venga un sanitario! ¡Qué no! ¡No tomamos por el que ir preso! ¡No te откomo! Realizo lo consigo mirar y scriptasticos. ¡Armas rotadas! ¡Se metió los dos bestas! ¡Esclarado! ¡Cheria variada gracias a todos. K.K. ¡For favors! Policación adquirida. Policación adquirida. ¡Se ha pegado! Policación adquirida. Arma final. Junta de franco cerrado. Policación adquirida. ¡Pargüe! Policación adquirida. ¡Pargüe! ¡Pargüe!